Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema llamado ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos, también llamados ciclos de los nutrientes. ¿Y por qué son llamados así? Porque vamos a hablar de aquellos elementos muy indispensables para los seres vivos, las cuales son los elementos y moléculas pequeñas que constituyen a todos los componentes básicos de la vida. Por eso son llamados ciclos de los nutrientes. Ahora, los ciclos de los nutrientes o llamados ciclos biogeoquímicos se van a dividir en dos. En los macronutrientes y en los micronutrientes. Cuando hablamos de macro, ¡ah, profesor! Macro significa grande, ¿no? Entonces van a ser aquellos nutrientes que van a ser utilizados en grandes cantidades. Bien claro lo dice, utilizados en grandes cantidades. ¿Por quiénes? Por los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué macronutriente es indispensable para todo ser vivo? El agua. El agua es uno de los macronutrientes más importantes para todos los seres vivos. Sin agua no se puede dar el desarrollo de la vida. Otro macronutriente que tenemos, por ejemplo, el carbono, que se encuentra en la atmósfera en forma del anidrido carbónico. Otro es el hidrógeno. Otro vamos a tener el nitrógeno. Vamos a tener el fósforo, el azufre, el calcio, el oxígeno, etc. Entonces van a ser macronutrientes que van a ser utilizados en grandes cantidades por los organismos, ¿ya? Y estos macronutrientes se van a formar, se van a dar de forma natural en los llamados ciclos biogeoquímicos, que van a ser aquellos ciclos en la cual van a generarse de forma natural estos macronutrientes. Porque la palabra ciclo, nosotros ya hemos visto y reconocemos que la palabra ciclo es algo repetitivo, que va a ser constante, ¿no? Un ejemplo de ello es el ciclo del agua. Ah, profesor, muy bien. El ciclo del agua es el ciclo de formación del agua de forma natural, ¿no? Del agua que nosotros conocemos en sus tres estados, sólido, líquido y vacioso, se encuentran dentro de este ciclo. Igual, estos ciclos biogeoquímicos van a ser ciclos naturales que nos van a dar la formación, tanto de los macronutrientes como de los micronutrientes. Ahora vamos a conocer los otros ciclos de los nutrientes que vienen a ser los micronutrientes, ¿no? Tenemos por acá, a ver, los micronutrientes. Cuando hablamos de los micronutrientes, son aquellos que serán utilizados en pequeñas cantidades por los seres vivos. Pero, 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 son indispensables, cuya ausencia de estos micronutrientes puede causar algún problema en el organismo de los seres vivos. ¿Lo utilizamos? Sí, pero en pequeñas cantidades, a diferencia de los macronutrientes. Eso sí lo necesitamos y son indispensables en grandes cantidades por los seres vivos. Entonces, ¿qué micronutrientes tenemos que utilizamos en pequeñas cantidades? Vamos a tener, por ejemplo, el zinc, el molidemo, tenemos el hierro, tenemos el selenio, tenemos el yodo, entre otros. Como ustedes pueden observar, son aquellos minerales que vamos a encontrar en nuestro planeta y estos micronutrientes son utilizados por todos los seres vivos, ¿sí? Son utilizados por todos los seres vivos. Ahora, no olvidar que los ciclos biogeoquímicos, ya, vamos a remarcarlo acá, estos ciclos biogeoquímicos describen el camino que siguen los nutrientes, tanto los macros como los micronutrientes, desde las comunidades de los organismos a las partes inanimadas, es decir, a las partes que constituye dentro del ecosistema los seres abióticos, ¿no? Entonces, de los ecosistemas. Entonces, nosotros habíamos visto que un ecosistema está formado por los seres bióticos y abióticos. Entonces, este ciclo biogeoquímico se va a dar entre los seres bióticos y abióticos y va a ser algo repetitivo. Entonces, de ahí que ellos van a regresar. Entonces, por eso se les da el nombre de ciclo. Entonces, nosotros vamos a ver que hay fuentes muy importantes de almacenamiento de estos nutrientes, ya sean macro o micronutrientes. Y estos lugares de almacenamiento se van a denominar reservas, y lo tenemos acá. Las reservas son los lugares de almacenamiento de los nutrientes, ya sean macro o micronutrientes. Y las reservas principales se encuentran generalmente en el ambiente abiótico. Ahí está lo que les había mencionado. El ambiente abiótico dentro de una comunidad, dentro de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ecosistema en la cual tenemos seres abióticos y bióticos, ¿no? Los abióticos tenemos el aire, tenemos la luz solar, tenemos el suelo, las rocas, el agua, y podemos ver también, y podemos ver seres bióticos como los árboles, las hierbas, los peces. Entonces, entre ellos, ¿qué es lo que va a suceder, profesor? Va a suceder un proceso cíclico. Así, va a haber un proceso cíclico en la cual estas fuentes de almacenamiento de los micro o macronutrientes van a ser llevadas hacia los seres vivos y de ahí los seres vivos los regresan y van a ser cíclicos. Por eso son llamados ciclos. Por ejemplo, tenemos algunas reservas importantes de carbono que están en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera encontramos este señor. ¿Quién es este señor, profesor? Es el anidrido carbónico. ¿Y en el anidrido carbónico qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el carbono, que es uno de los nutrientes utilizados por los seres vivos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en el aire, que es un factor abiótico, se encuentra el almacenamiento, ¿de qué? De este nutriente, que es importante para los seres vivos. Entonces, de esa manera, vamos a tener, chicos, que los lugares donde se van a encontrar estos nutrientes se llaman reservas. Y estos generalmente se van a encontrar en el ambiente abiótico. Y los seres bióticos lo van a utilizar y lo van a regresar de nuevo al ambiente abiótico. Y va a ser un ciclo. Por eso es un llamado ciclos biogeoquímicos. Ahora vamos a conocer qué ciclos biogeoquímicos tenemos ya en la naturaleza. Los ciclos biogeoquímicos más importantes van a ser, por ejemplo, tenemos al ciclo del agua, tenemos por acá el ciclo del azufre, el ciclo del calcio, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, del nitrógeno, del oxígeno, en las cuales vamos a estudiar cada una de las clases, vamos a ir estudiando cada uno de estos ciclos. Ahora, estos principales ciclos biogeoquímicos van a ser muy importantes para los seres vivos, en la cual nos van a dar estos ciclos el llamado flujo de energía. Pero, ¿qué viene a ser el flujo de energía? Es una sucesión de etapas en las cuales un organismo se alimenta y es devorado, ya, y es devorado por otro ser vivo. Es decir, acá encontramos que, ah, profesor, esto yo me acuerdo, encontramos la cadena alimenticia o también llamado la red trófica. La cadena alimenticia y red trófica es un proceso natural en la cual la energía va pasando de un organismo a otro. Un ejemplo de eso, el ser autótrofo productor es la planta. ¿Quién se va? Acá lo tenemos. Vamos a ir ya señalando. Acá. Este es un ser productor, ya, que estoy señalando con la flechita roja. Este ser productor, a partir de la energía solar, elabora su propio alimento. Y este alimento le va a servir de energía a este consumidor primario, que es el grillito. Entonces, este grillito se alimenta de las plantas, porque es herbívoro, y este grillito va a estar lleno de energía que se ha alimentado del productor. Luego, este consumidor secundario, que es este roedor, se alimenta de este grillo, ¿ya? Porque este roedor es insectívoro, se alimenta de este grillo. Y esta energía que se encontraba almacenada en el grillo pasa hacia el roedor. Entonces, estamos viendo un flujo de energía. La energía que se encontraba en el productor pasó al consumidor primario, luego del consumidor primario pasó al consumidor secundario. Ahora, la energía se encuentra almacenada en el consumidor secundario. Pero luego tenemos un consumidor terciario, que en este caso es un ya carnívoro, que se va a alimentar, esta serpiente se va a alimentar de este roedor. Y esta energía que se encontraba almacenada en el roedor pasa hacia la serpiente. Y de esa manera, la serpiente está obteniendo la energía que vino del productor, del consumidor primario, del consumidor secundario, y se quedó en el consumidor terciario, se quedó almacenado en ella. Ahora, en ese flujo de energía que estamos viendo, ya, va a haber una pérdida de calor, ya, se desprende calor, que es energía. ¿Por qué se va a desprender calor? Porque no te olvides que estos animalitos, al realizar sus movimientos, van a realizar una pérdida de ese calor, de esa energía. También, esta última energía que es almacenada por el consumidor terciario, ya, va a ser utilizada ¿por quién? Por los descomponedores, por estos señores de acá, profesor, que son el último componente de la red trófica, que estos se van a encargar de descomponer la materia orgánica, y estos descomponedores van a volver la energía que se encontró almacenada en esta serpiente cuando muere, lo va a volver ¿de dónde? Al suelo, porque la energía del productor ¿de dónde lo obtuvo? Del suelo y de los rayos solares. Claro, profesor, entonces, esa energía que se encontraba almacenada en la serpiente va a regresar al suelo cuando muere, y los descomponedores se van a encargar de ello, y esos nutrientes lo van a fijar en el suelo, y luego la plantita lo va a obtener de nuevo para producir la fotosíntesis y su alimento, y así sucesivamente este flujo de energía se va a dar. También, estos seres ¿dónde van a desprender energía cuando respiran? Nosotros, cuando respiramos, estamos desprendiendo energía, ¿sí? Energía. Entonces, por eso dicen, acá, vamos a la definición, las plantas verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis, porque habíamos conocido no solamente las plantas realizan la fotosíntesis, tenemos también las ionobacterias, tenemos las algas que van a realizar la fotosíntesis. Estas utilizan la energía solar, ¿ya? ¿Para qué? Para elaborar hidratos de carbono, ¿no? Que es su energía, para sus propias necesidades, y la mayor parte de esta energía química se procesa en el metabolismo y se pierde en forma de calor y respiración. Y esto, en el metabolismo, ¿a qué se refiere el metabolismo? Al desarrollo de transformar la materia en energía. Entonces, los productores van a utilizar del suelo que encuentran los minerales y del sol la energía solar para realizar la fotosíntesis y que producen energía. Esa energía es consumida por el consumidor primario, luego es llevada por el consumidor secundario, es llevada por el consumidor terciario, que luego es regresada al suelo y así se va a dar un flujo de energía. Y el flujo de energía siempre va a ser directo, de esta manera como vemos en este gráfico de acá. Siempre va a ser directo. Entonces, tenemos que las plantas realizan fotosíntesis, acá lo vemos ya más graficado, los herbívoros se alimentan de las plantas, los carnívoros se alimentan de la planta y por último los desintegradores. Y ese flujo de energía regresa, mira, va a ir regresando hacia dónde, hacia los productores para realizar la fotosíntesis y en este flujo de energía se va a perder calor. A ti se va a perder energía a través de la respiración. Entonces, de esa manera, de esa manera va a trabajar la red trófica para darse lo que es el flujo de energía. Entonces, este flujo de energía se va a dar porque vamos a encontrar los ciclos biogeoquímicos. ¿Y cuáles son los principales? Teníamos el ciclo del agua, teníamos el ciclo del azufre, del calcio, del carbono, del fósforo, del nitrógeno, del oxígeno. Son ciclos naturales que se van a dar en la cual las fuentes de almacenamiento ¿quiénes eran? Ah, profesor, eran los factores abióticos dentro de un ecosistema. Bien claro, llegamos a ver que los factores abióticos eran los encargados de almacenar esas fuentes de energías que se llaman reservas. Las reservas se van a encontrar en el ambiente abiótico de un ecosistema y que estos van a ir a los seres abióticos y los seres abióticos de nuevo lo regresan a los seres bióticos. Entonces, ¿pero qué reservas se encuentran de almacenar? Los nutrientes que pueden ser micronutrientes que son utilizados en pequeñas cantidades por los seres vivos o pueden ser los macronutrientes que son utilizados por los seres vivos en grandes cantidades. Entonces, estos ciclos son también llamados ciclos de los nutrimentos o también llamados de los nutrientes. Estos nutrimentos o nutrientes van a ser utilizados por todos los seres vivos. Los nutrimentos van a ser utilizados por todos los seres vivos. Y estos nutrimentos ya los vamos vamos a encontrar en macronutrientos y micronutrientos que son los macronutrientes y micronutrientes. Y a eso nosotros lo vemos cuando hablamos de los alimentos, hablamos de nutrientes. Entonces, de esa manera chicos, vamos a tener los ciclos biogeoquímicos que los principales a partir de la próxima clase vamos a ver el ciclo del agua, del azufre, del calcio, del fósforo, del nitrógeno y del oxígeno. Y no olvidar que el flujo de energía es una etapa en la cual la energía fluye desde un ser productor hasta el ser consumidor en la cual es aprovechada al final por los descomponedores. Y este ciclo, este flujo de energía, mejor dicho, se va a dar en la cadena trófica, es decir, en la cadena alimenticia. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy, espero les haya gustado la clase, nos vemos la próxima semana. Cuídense.